Sí, claro, en general a todos nos ha chocado esta pandemia. Sé que muchos hemos tenido grandes propósitos para hacer en la vida. Por ejemplo, nosotros pensamos hacer muchas cosas, pero lamentablemente no se puede. Y con el estado que nos dio la educación virtual, nos está apoyando a poder, nosotros también a aprender más. Claro, como dice usted, me hubiese gustado estar en compañeros, en familia, como se dice. Y para poder, para poder nos, alegrarnos todo, ya que es mi último año. Y pues estoy acá en representación de toda la promoción 2020, de todo quinto. Y pues desde acá un saludo muy enorme para cada uno de ustedes. ¿Qué relembranza, 192 años, hay miles y miles de libertanos, grandes, profesionales, regados en todo el mundo? ¿Qué alegría estuvo a todos ellos? La verdad, yo me siento muy orgulloso por cada uno de los libertanos que hay en el mundo, en el Perú. Claro, nuestra institución ya cumple sus 192 años. Yo estoy muy orgulloso por mi colegio, porque ahí nos diseñan valores, aprendemos muchas cosas y la verdad, se vive en familia. Además, hay varios problemas, a pesar de todo, hemos salido, sobresalir, porque acá se vive hermandad. Estamos todos juntos para poder lograr más cosas. Como alcalde, ¿te hubiera gustado cumplir todo lo que habías ofrecido en tu campaña? Claro, sí, pero lamentablemente no se pudo ver si no. Como alcalde del Colegio de la Libertad, ¿cuál es el mensaje que darías a todos los estudiantes de esta institución educativa y a todos los que te van a ver? Claro, principalmente quiero decirle a todos mis compañeros que muchos piensan que este año ya está perdido. No es así, ya que nosotros también como estudiantes hemos caído muchas veces, hemos llorado, hemos tropezado, hemos reprobado muchos cursos, pero no se perdió el tiempo. Entonces, más bien ahora que estamos en este proceso, hay que darnos más pilas, muchos ánimos, muchas esperanzas, muchas vibras, como se dice, y para poder llevar nuestro Perú un alto y nuestro colegio claramente.